Nicholson me ha dado su entrada. ¿Dónde está Jack? En Aspen. ¿Irás tú? Tal vez vaya el mes que viene. ¿Irás a la casa de Zalaya? No, me he comprado una. ¿De verdad? Sí, la que tenía Denzel. ¿Vendrás conmigo? No lo creo. Mi marido quiere que vayamos a morir. Bueno, pues le pediré a Lisa que venga. ¿Es una buena idea? Sí. Bueno, tengo que estar en el estudio a las seis. Supendo, que te diviertas. Cariño, ya lo he hecho. ¡Dónde está! Oiga, pero es que no tiene vergüenza. Claro que la tengo y de sobra, señor. Si no tuviera vergüenza, ¿cree que estaría intentando huir? ¡Eno lejos! ¡Eno lejos! ¡Eno lejos! La tuya realidad. Unas fotos comprometedoras. Señor Donner. Señor Donner. ¡Eh! ¡Socorro, socorro, socorro! ¿Qué? Venga aquí, acérquese. ¿Qué? Venga aquí. ¡Ah! Señor Donner, ¿sabe lo que lleva en los calzoncillos? ¿Aparte de un paquete de algodón? Le he puesto un carrete fotográfico. De acuerdo. Tus fotos estarán en una hora. ¿Qué? Señor Donner, lléveselas a su apartamento. Yo iré a recogerlas. ¡Corra! ¿Y el carrete? ¡Oh, Dios mío! Estilo Michael Michaels. Nora, ¿te importa hacernos una foto juntos? Ahora no. Tengo un rollo. Aunque ahora mismo, no sé dónde. Tengo que irme. Adiós. Soy Dillon Michael Michaels. No me digas. Yo la señorita Nora Wilde. ¿Señorita Nora Wilde? ¡Qué formalidad es! Después de todo, acabas de verme haciendo el amor. Vale. Pero para ser justos, igual que 10 millones de personas, cuando saliste en Gordon con aquellas dos prostitutas. 20 millones. Se edita en Francia. La mujer que has fotografiado está casada. Sí, lo sé. Bueno, todo el mundo lo sabe. Es una... una gran estrella. Y su esposo es una gran estrella. Y tú también lo eres. Por eso las fotos saldrán en portada. Está enamorada de su marido. Oh, es enternecedor. Pero yo tengo unas fotografías que dicen que tú le gustas mucho también. Tienes una gran sagacidad. Toda una excepción, teniendo en cuenta los paparazzis que he conocido. ¿Te gustaría cenar conmigo algún día? Oye, mira, Michael, yo te admiro, ¿vale? Y eres un hombre atractivo. Pero si crees que vas a seducirme para conseguir esas fotos, tendrás que olvidarte. Si quieres verlas, te sugiero que mires la portada del Comet de la semana que viene. ¿He hablado con claridad? ¿No tienes intención de entregarme las fotos? Ninguna. Por lo que veo, las estrellas de cine no te impresionamos nada. Exactamente, no. Eres una profesional. Correcto. Solo haces tu trabajo. Sí, efectivamente. Bueno, aún así, ¿salimos mañana por la noche? Recógeme a las ocho. Adiós. Hola, bienvenida al sanatorio. ¿Qué tal está? Tiene fiebre, delira, mal humor y arrebatos violentos. Así que parece ya normal. Más o menos. Ha tenido una reacción rara a la medicación. ¿Qué está tomando? No me encuentro demasiado bien. Camila, ¿no te han hecho bien las pastillas? Dicen que no puedo. Que no puedo manejar maquinaria pesada. Lo siento. Quiero conducir. Y quiero conducir marcha atrás. Camila, si te calmas durante un segundo, te enseñaré unas fotografías que creo que te van a interesar mucho. Vivo en una caja de zapatos con mi amiga Judy. Y llevamos sombreros con forma de bellota. ¿Judy? Judy es nueva. Llevaba más de una hora hablando de un tipo llamado Waldo. ¡Y Waldo! ¿Qué fotos tienes? Son impresionantes. ¿Sí? Tengo a Dilo Michael Michaels en la cama con la misurísima... ¡Debra Winter! ¿Estaba en la cama con ella? ¡Ay! ¡Estas fotos son alucinantes, Nora! Cuando su marido las vea, la matará reventándole la cabeza con su Oscar. ¡A ver! ¡Brillante! 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 ¡Microbios, microbios, microbios! Querida, tenemos pastillas. Genial. Quizás sí conozco a Judy. ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Toman otra! Voy a guardar las fotos en la caja fuerte de la pared. ¡Jimmy! ¡Toman otra! ¡Necesito una caja fuerte! ¡Dios mío! ¡Lo siento en las piernas! Bueno, el reloj marca las cinco y Camila está destruida. Creo que ha llegado la hora de irse. Oye, oye. ¿De dónde las has sacado? El conductor de su coche me dio el soplo. Fui allí y allí estaban. Aunque me descubrieron. Dilo me persiguió hasta mi casa. ¿De verdad? ¿Y qué hizo? Lo cierto es que me pidió una cita. Ese tío es un estúpido. ¿De verdad cree que queda alguien de la prensa amarilla que vaya a tragarse esa estratagema? No puede haber nadie tan estúpido que piense que le interesa otra cosa que no sean las fotos. ¿Y a dónde vais a ir? Adiós, Ricky. No, oye, Nora. ¿Te has vuelto loca? Es un canalla reconocido. ¿Se ha tirado a todo el mundo? No, a mí. Aún no. Y ahora te toca a ti. Nora, te utilizará. Ah, ah. No, 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 no. Ya le he dicho que no pienso darle las fotografías. Así que él ya lo sabe. Además, según creo, la reputación que tiene de mujeriego está desorbitadamente exagerada. ¿Exagerada? Sí. Nora, este estado le ha incluido dentro de las atracciones turísticas. ¿Sabes lo que creo? Que estás celoso. Nora, por favor. O tal vez, tal vez creas que no sirvo para otra cosa que no sea acostarme con Dylan Michael Michaels. Puede que eso sea lo que piensas. No, Nora. No. Eso no es verdad. Me encanta el restaurante de Belén. Y a mí también. ¿Sabes? No había vuelto a ir desde que salía con tu padre. Vaya. Y yo que creía que tu padre tenía pasta. Es alucinante cómo trataron a Dylan Michael Michael. Seguro. Nos encanta lo bueno que estás. Nos gustas muchísimo. Dios. Sigo sin poder creer que hayas salido con alguien cuya cara me imagino cada vez que me acuesto con otros tíos. No, me lo quedo yo. Así que imagínate la cara de otra. Pero voy a usarla una vez más. Solo para despedirme. ¿Sabes? Estaba... Estaba tan convencida de que sería como... Una especie de caricatura de que sería engreído y arrogante. Pero no es nada de eso. Verás, nos fuimos a Malibú. Nos sentamos en la playa y charlamos. Y no hablamos del mundo de los actores. No hablamos... No lo sé. De astronomía. De la vida en otros planetas. De Dios. De historia. De fotografías. No. No mencionó ni una vez las fotografías. ¿Y ahora qué? Pues... Vamos a ir a una bolera. ¿Bolera? No, Nora, no hagas eso. No consientas que la más grande estrella de toda América te vea en zapatillas. No. Vamos. Oye, Chloe, no lo entiendes. Eso es lo genial que tiene. Él nunca... Actúa como una estrella. Es algo... No sé. Creo que he conocido a un gran hombre. Nora, según lo cuentas, es como si fuera él. ¿Qué quieres decir con él? No tengo ni idea de qué significa. Si sabes lo que quiero decir. Él, él, el único hombre. No lo sé, Chloe. No tengo ni idea de si será él. De todas formas, no me importaría que fuera él el que fuera él. Oye, Nora, ten cuidado, ¿vale? Tranquila, voy a llevar esto muy despacio. Tú confía en mí, Chloe. Me lo pensaré durante un buen rato o antes de meterme en la cama con Dillon Michael Michaels. Oye, aclarímosle una cosa cuanto antes. No me he acostado contigo solo porque seas estrella de cine. Entonces, dime por qué. Sinceramente, por cómo juegas a los bolos. No te cachones. No te cachones. Te aseguro que no se puede jugar peor. Fue por las zapatillas. No das la sensación de ser así en las películas en que sales. Vaya, me alegra que te hayas dado cuenta. Lo que pasa es que, como siempre hago de malo, las personas creen que soy así. Sí, pero tienes que admitir que tus actuaciones son convincentes. Gracias. Oye, dime, ¿cuál era en la que interpretabas a un puerco canalla putrefacto? ¿Te acuerdas? El canalla putrefacto. Pues sí, eras malísimo en esa. Sí, un puerco. Sí, y te salía bien. ¿Sabes lo que más me ha sorprendido de ti? ¿Qué? Que no has querido mencionar las fotografías. ¿Ah, no? No. Todos mis amigos decían que lo harías y yo estoy encantada de que no lo hayas hecho. Me alegro. ¿Qué fue de esas estúpidas fotos? Ahora que ya da igual. Sí, mi jefa las tiene, Camila Day. Ahora está enferma, pero hará que las publiquen la semana que viene. Cuanto lo siento, Dylan, porque no me las devolvería aunque yo se lo suplicara. Nunca te pediría que hicieras una cosa así. Además, esas fotos nos han unido. ¿No? Sí, pero si conoces a mis padres, les cambiaremos la historia, ¿vale? Sí, 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 sí. No, señor Zoner, ¿por qué me dice todos esos nombres? He visto los locos de Cannonball. ¡Qué gran película! No, voy a preparar chuletas para Dylan Michael Michaels. ¿Sí? Tenemos, como se dice en Hollywood, una aventura. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Arreglar la cerradura. Oh, ¿entiende mucho de eso? Oh, claro. ¿Usted... ¿la sabe abrir? Oh, claro. Señor Zoner, necesitaría que me hiciera un gran favor. Claro. ¿Qué quieres que me meta en los calzoncillos? ¿O te vale con lo que tengo? Vengas, empuja ahora. A ver, ahora. Vale. Ya está. Creo que está dormida. Pájale. ¡No, no, 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 no! No, baja, romita. Señor Zoner, si me deja aquí, le meteré la linterna en la cara. Venga, déjese de rayasadas y déme la linterna. Sí, pero está llena de babas Apunte eso en su lista de problemas Chupador de linternas Bueno, vamos a ver Las tengo Dígame que no lo hago bien No lo haces nada bien ¡Alto! Estoy empuñando un magnum del 44 Quien quiera que seas Tienes un problema gordo Vaya Si no, es el magnum Es mi vibrador para darme masajes relajantes ¡Oh! Quien quiera que seas ¿A qué te ha dado un buen susto? ¿Nora? ¿Eres tú? Nora, pero ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Camila, ya Ya sé que está mal, vale Pero Tenía que recuperar las fotos Me estoy enamorando de Dillon Michael Michaels Y seguro que si tú le conocieras como le he conocido yo Comprenderías perfectamente por qué tengo que hacer Oh, Nora, lo siento No tenía ni idea Tranquila Pero bueno, ¿qué ocurre aquí? ¿Vienes por las fotografías? ¡Qué encanto! Vamos Nora, eres idiota Completamente idiota Nicky Voy a hacer una jugada que acabará con todas tus piezas Soy un monstruo ¿Qué es esto? Las fotos de Dillon Michael Michaels El cerdo Véndelas Quiero verlas publicadas en todos los periódicos de América Chicos, me siento tan humillada Me siento... Sucio Nora Dime que no lo has hecho Sí, lo hice Y él solo quería pedir las fotos Solo quería conseguir las fotografías Lo siento, Nora Nora Se acabó el juego Quiero las fotos Juego Yo no estaba jugando Dillon Por favor Llevo tratando con paparazzis desde hace años Te conozco Te conozco Y a ti, el estúpido Hola Sois como chacales alimentándose de los famosos Dillon, te juro que sentía algo por ti Es que eso no te importa Nora, un millón de mujeres se enamoran de mí todos los días Y unos cuantos hombres Eso me han dicho Vamos, Nora Los dos queríamos esas fotografías Tú intentabas conseguirlas... Para mí Y yo intentaba conseguirlas... Para mí Tiene gracia si lo piensas Sí, es cierto Creo que lo que debemos hacer es partirnos de risa Porque haya sido tan estúpida Eh, ¿esas son mis fotos? Ajá Seguro, chicos, que sois razonables ¿Qué tal...? Diez mil dólares ¡Ja! Y quince mil ¿Cuánto me va a costar esta coña? Nada ¿Nada? No, son gratis ¿Gratis? Tan solo tienes que prometernos que no irás a la poli ¿Por qué iba a ir a la poli? Sí, ¿por qué? Para denunciar la paliza ¿Qué te dice? Sí, qué paliza La paliza que estás a punto de llevarte ¡Oh, vamos! ¿Qué os he hecho yo ahora? Tú no, él Ah, ¿entonces bien? No, 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 no ¿Qué tal cuarenta mil? ¡Ya! Lo bueno de los chacales es que... ...toderemos nuestro oficio ¿Nora? ¡Fuera de aquí! Vamos, abre, por favor Aún no estoy de humor, para, ya te lo dije No diré, ya te lo dije ¿Prometido? Prometido Nora ¿Por qué lo hiciste? ¿Que por qué lo hice? ¿Por qué lo hiciste? Es... Ya te lo dije Adiós Espera, espera ¿Por qué leches lo hiciste? No lo sé Créeme, Nicky En otros tiempos esto no me hubiera pasado a mí Porque mi radar hubiera detectado a ese tipo a diez mil metros Y las alarmas habrían sonado ¡Cuidado, cuidado! Un sinvergüenza está a punto de romperse el alma Bueno, si te consuela, hoy hemos destrozado a ese impresentable Chica ¿De veras? Sí Sois adorables Oye, no le habréis desfigurado Se gana así la vida, no somos salvajes ¿Qué? Me siento sola Lo sé La verdad Es la primera vez que me siento sola en toda mi vida Está claro que tan sola que cualquier idiota que me diga una cosa agradable Me engañará como a un imbécil Nicky Yo no sabía que era tan duro volver a ser soltera Creo Que necesito a una persona en mi vida como una idiota Como todos, Nora Bien, verano del ochenta y seis Dre Seiden Nora, te juro que no creo que esto sea necesario Dre Seiden Yo no tenía ni idea de que salieras con ese puerco Y sin embargo, sabía que quería las fotos Pero me dije Da igual Me apetece Dre Seiden He guardado copias Saldrá la semana que viene Nora, debes creerme Yo no lo sabía Uh, Dre Seiden No, yo nunca lo he hecho con Dre Seiden Quien quiera que sea Jamás me he acostado con alguien sabiendo que tenía Gary Genetti No Olvida lo que pasó, ¿quieres? Ya se acababa Dime Leland Banks Nora Mi ex marido Leland Banks No voy a permitir que me interroguen Leland Banks Que alguien me ayude Que alguien me ayude Regla número quince Tonte Jota No